El oficial mayor del gobierno capitalino, Luis Miguel Torres Casillas, intentó justificar el uso de unidades oficiales y la presencia de trabajadores municipales en un acto proselitista que organizó este martes 26 de enero del 2021 por la noche el presidente municipal con licencia Javier Navapalacios. Refirió que con el área de Contraloría se está revisando este asunto para determinar el tipo de sanción a la que podrían hacerse acreedores los trabajadores, ya que no habría excusa para utilizar el patrimonio de los capitalinos en actos proselitistas. Finalmente dijo que al momento desconocen de qué áreas pertenecen las unidades que se detectaron en el acto proselitista de Javier Navapalacios. Sin embargo, oficialía mayor tiene el resguardo general e individual de cada uno de los vehículos y de esa manera identificarán quién utilizó las unidades fuera de horario, aunque cabe hacer mención que todas las áreas, excepto seguridad pública, ecología, imagen urbana, parques y jardines, servicios municipales están obligadas a dejar sus unidades bajo resguardo.